Buenas tardes, queremos presentarles la línea de audio en amplificación de Alfa Performance. Alfa Performance es una empresa totalmente de Jalisco, tenemos 15 años de existir y tenemos 8 años de experiencia con desarrollo propio de nuestros amplificadores. Características de todos de ellos es muy importante mencionarles que todos son clase D digitales, grado marino y nuestra manufactura es coreana. Empezamos con nuestros modelos más pequeños, son modelos nano, así son los minis, los tenemos en 400 RMS reales con un canal y 4 canales. Este producto es ideal para pequeños espacios donde se necesita el amplificador o inclusive se usa mucho para Razer, por el espacio y por su grado marino que tienen. El color negro que tenemos, porque todos los demás son blancos, no es otra cosa más que porque son minis. Este es nuestro producto inicial, 1, 4 canales, 400 RMS reales. Empezamos con nuestra línea blanca, así le mencionamos nosotros, igual digitales, marinos y coreanos, 700 RMS digitales, coreanos y marinos y lo tenemos en 700 RMS en 1 y 2 canales. Nuestra presentación es totalmente estable, poderosa, muy buena presentación. Y en nuestro siguiente producto es nuestro producto estrella, es el producto que más comercializamos, el que más éxito hemos obtenido. Desplazamos cerca de 2.500 amplificadores mensuales, es nuestro amplificador de 800 RMS, 4 canales. Este es un producto totalmente estable, que tiene gran demanda en nuestro país, una gran aceptación y es, como les comento, es el producto que más vendemos en la nación. Y por último, rematamos con nuestro producto especial, de hecho esto lo recomendamos mucho para abajo, es 1.200 RMS de un solo canal, les repito, con las mismas características, digital, marino y coreano. Todo nuestro producto de amplificación tiene un año de garantía directamente con nosotros. Cualquier defecto de fabricación que tenga nuestro producto es cambio directo por uno nuevo y el porcentaje que tengo de garantías es menos del 1%. Ahí está, amigos de Locos por el Claudio, ¿qué les parecen los modelos? La línea de amplificadores que tiene esta marca mexicana Alfa. Amplificadores hechos en Corea. En la descripción de este video vamos a dejar contacto de los distribuidores de esta marca en México, para que fácilmente los puedan contactar, ya sea que quieran comprar para su vehículo o quieran ser distribuidores de esta marca, les compartimos toda la información. Para complementar nuestra línea de audio, también tenemos accesorios y periféricos que le llamamos nosotros como nuestro convertidor de dos canales. Alfa, convertidor para RCA, y lo tenemos en una presentación igual de seis canales. Esto nos permite también poder ampliar nuestra opción y poder ampliar nuestra capacidad de conexión de nuestros amplificadores. Y contamos con un preamplificador de cinco bandas, marca Alfa también. Todo es fabricación coreana con un año de garantía. Son nuestros periféricos que tenemos disponibles para nuestra línea de audio. Son nuestros periféricos que tenemos en nuestro pastel. ¿Tiene su manera de presentar? Sí, de hecho ya tengo contacto con ustedes. Son nuestros periféricos que tenemos en la línea de audio. Todo lo que tenemos. Todos los que tenemos. O los que tenemos. Queremos presentarles también nuestro set de medios, 6.5 pulgadas. Para nosotros es una cereza que tenemos en el pastel La calidad de nuestra bocina es excelente Tenemos únicamente por este modelo en el momento Dentro de dos meses más tendremos cinco modelos más diferentes Así como subwoofer Nuestra calidad de bocinas es muy reconocida Es muy aceptada en el norte del país Y ahorita tenemos esto y en dos meses le podemos ampliar nuestro portafolio Hasta seis modelos más Cuenta también con manufactura coreana y un año de garantía Oye, en cuanto a subwoofers, ¿qué medidas van a manejar? Subwoofer vamos a manejar medidas de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas Vamos a traer cuatro modelos diferentes Los van a tener disponibles en nuestra tienda en línea Por medio de nuestros canales de distribución O directamente con nosotros a partir del mes de abril Ahí están amigos, ¿qué les parecen estas bocinas coaxiales? De la marca Alfa Performance Y estén pendientes porque próximamente van a llegar más modelos de bocinas Y por supuesto los subwoofers que ya nos comentaron En diversas medidas Ahí para que estén pendientes de López Puelcar Audio Les vamos a dar más información de esta marca Alfa Performance Gracias por ver el video ¡Gracias!